Hola, yo soy Lucas Fiuveli y hoy te voy a enseñar cómo hacer una masa muy sabrosa. Esta masa es una masa de leche en polvo con dulce de leche. Para empezar, vamos a poner en un bol dos tazas de leche en polvo. Después voy a agregar una cucharadita de semisé. Esta cucharadita de semisé va a servir para qué? Para que la masa tenga más elasticidad. Después vamos a poner una taza de azúcar impalpable o azúcar glas. Vamos a agregar poco a poco el dulce de leche. Acá no hay una cantidad cierta de dulce de leche porque va a depender la textura del dulce de leche que usted va a utilizar. Entonces si el dulce de leche, por ejemplo, es más blando, usted va a utilizar menos. Si es más firme, más duro, usted va a utilizar más dulce de leche. Entonces es importante ver la textura de la pasta. La pasta tiene que estar así un poquito pegajosa, ¿sí? Ella no se sale totalmente de la mano. Después que la masa esté lista. Vamos a poner una bolsita y vamos a dejar más o menos unas tres horas descansando para después utilizarla. Para estirar la pasta yo voy a utilizar una silicona y un palo. Estoy con el palo en la silicona, arriba de la silicona y después yo voy acá a cortar con un ejector de galletas. Este ejector que yo estoy utilizando, él ya hace unas marcaciones. Entonces yo voy a cortar, voy a apretar y después voy a sacar la pasta ya con marcaciones, ¿sí? Después de eso voy a rellenar con Nutella. Acá usted puede rellenar con Nutella, con dulce de leche o con el relleno que usted guste. Vamos a poner la Nutella en el centro de la pasta y después vamos a cerrar con otra pasta. Después de eso nuestro bocadito está listo. Usted también puede utilizar esta pasta para ser modelados. Fíjate que ella no tiene el color claro, entonces si es un modelado como un osito por ejemplo, usted puede utilizar una pasta negra que sea, pero es muy difícil colorear ella en color blanco. Entonces si el tono es oscuro, usted puede utilizar ella sin problema ninguno. Y yo he preparado un regalito para usted. Usted puede descargar el manual del Cake Designer acá en la descripción gratuitamente. Usted también puede me seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Lucas Fiubelli.